Centro de acupuntura y masaje Tito Nutre, libérate del estrés y del dolor, desde la primera sesión, sistema nervioso, dolor de cabeza, migraña, lumbago, ciática, parálisis facial, impotencia, asma y mucho más. Tito Nutre, el acupunturista de las estrellas, 20 años, continuando la herencia milenaria. Centro de acupuntura y masaje Tito Nutre, Girón Ucayali, 724, Interior 2013, 2017. Hola, yo soy Tito Nutre y tus problemas los soluciono yo. La acupuntura es una ciencia milenaria china. Nosotros, en el centro de acupuntura Tito Nutre, tratamos todo tipo de problemas. Nosotros podemos colocar la aguja en los canales de energía. Si bien es cierto, la acupuntura es una técnica que a usted le va a favorecer de manera integral. Porque, por ejemplo, si usted tiene problemas de dolor de brazo, ¿no? Nosotros podemos colocar en el canal del pulmón, en el punto 5 que se llama Chi-C, con una aguja de acupuntura que los tamaños varían, que pueden ser de pulgada y media, como también agujas de media, una pulgada, incluso agujas de 3 y 4 pulgadas de tamaño. Bueno, este punto, por ejemplo, canaliza cualquier problema de tratamiento de tos, asma y problemas de inflamaciones a la garganta. Pero también le va a traer solución a los problemas de brazo y antebrazo. Problemas como, por ejemplo, de rodilla, en el caso de personas que sufren artrosis. La acupuntura también se utiliza para tratamiento de artrosis o dolor de rodilla. Es una técnica donde, aunque usted tenga una rodilla totalmente inflamada, usted va a encontrar beneficio inmediatamente. La aguja penetra en los puntos de energía, ¿no?, de acupuntura, y estas van conectadas con una electricidad que produce un electroestímulo, mejorando inmediatamente la persona siente el alivio. Así que, si usted sufre de artrosis, de algún dolor de rodilla o lesiones deportivas como esguinces o problemas de esguince de ligamento cruzado, ligamento interno o distensiones musculares, como por ejemplo, en el caso de personas que practican deporte, ¿no? Entonces, la distensión muscular se trata también con la acupuntura. La acupuntura es una técnica que usted puede aprovechar porque, en el caso de la persona que tiene dolor de cabeza, migraña, los puntos a utilizar son tan efectivos que desde la primera sesión usted va a tener el alivio del dolor. Hay gente que tiene problemas de prostatitis y este canal se llama... Hay un canal que es el canal vasoconcección, no solamente para problemas de prostatitis. Usted tiene infertilidad, tengo muchos casos de personas que tienen el ovario débil, el útero débil y pierden criaturas. También se refuerzan con la acupuntura y especialmente con una técnica que nosotros la vamos a llamar muy antigua que es la moxibustión. La moxibustión es una técnica donde se enciende este puro de a base de hierbas y calientan la zona. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos que el canal de energía se active, mejore la circulación y tonifique internamente. Así que cualquier trastorno que puedan tener de menstruación irregular, problema de menstruación irregular, hay gente que no menstrua años, no solamente nosotros aplicamos la acupuntura, pero tenemos también medicina china preparados con hierbas chinas que usted puede tomar y mejorar Tito Nutre en el servicio de su salud. Centro de acupuntura y masaje Tito Nutre, libérate del estrés y del dolor. Desde la primera sesión, sistema nervioso, dolor de cabeza, migraña, lumbago, ciática, parálisis facial, impotencia, asma y mucho más. Tito Nutre, el acupunturista de las estrellas. 20 años, continuando la herencia milenaria. Centro de acupuntura y masaje Tito Nutre, Girón, Ucayali, 724, Interior, 2013, 2017. Hola, yo soy Tito Nutre y tus problemas los soluciono yo.